Hola amigos de CIMAR, estamos acá en un lugar bien especial, estamos lejos de Chile, estamos acá al ladito, en la Argentina, República Argentina, que si me sigue la cámara, me sigue por acá, estamos acá, nos está el obelisco, vinimos a compartir acá con los magos de por acá, junto a un joven chileno que está ahí a la vuelta para que lo vean, y bueno, vinimos acá a compartir con los amigos que hemos hecho por internet, y algunos otros amigos míos de hace tiempo, así que esperamos que sea acá todo bonito, les voy a compartir, aprender un poco más de magia, y hablar un poco a la gente acá de lo que es CIMAR, el símbolo magico artístico, que como saben lo está rompiendo ahí en Chile, así que nada, un saludo a todos y comenzamos esta gran aventura, nadie, nadie nos para, chao. Hola amigos de CIMAR, estamos acá en la noche, acá en Buenos Aires, vamos ahora a compartir con la gente del bar mágico, que es una entidad de magia, que está, bueno, a un plato de acá, y por supuesto vamos a ir con un joven chileno a compartir ahí, a tomar alguna cervecita antes, para que la magia viva, ¿no es cierto?, que la magia salga, así que nada, estamos contentos porque nos recibieron bastante bien, para los chiquillos les llevo las varitas que me encargaron, y nada, vamos a tomar una cerveza y después vamos a compartir con los magos para terminar con un tremendo carete de magia, esto, nadie nos para, chao. Bueno, un saludo para todos los amigos del CIMAR, de acá desde el bar mágico, Argentina, y para mi amigo Cristian Gaete, que es un fenómeno, un abrazo. Este es como que atraviesa el culete, como que trae el culete, y si no, no nos sigamos con el señor, no nos hace el culete, y como, pero yo me voy a hacer eso, y se preguntará, seguramente viene por favorita, y eso es la verdad, ¿no? Cuando me meto esta bola por sí, yo no tengo otra bola por la mano, ¿cierto?, el problema es que esa bola es más grande, y como le explico el secreto, ¿no? Como explicamos el secreto, bueno, vamos a hacer la cerveza por favorita, y esta bolita, y esa de acuerdo. ¿Cuántas monedas venas? Cuatro Cuatro, ¿no es cierto? Por ahora Por ahora, ¿no es cierto? O sea que hay dos ¿Estamos de acuerdo, si? Esto no me sale nunca Dos y dos Abre cada vez Abre cada vez Abre cada vez Bueno, para los chicos de CEPAR Estamos acá con mi amigo Leo Tenemos una buena saltulia aquí de magia Un saludo Un saludo para todos los colegas Y muchas buenas políticas Con el que saca el amigo Con todos los trucos Y por brindar un rato de magia Estuvo todo muy agradable Te agradezco mucho Están muy bien Saludos desde arriba de la cámara Pero también Pero como estamos hecho en agua, venga rápido Así ¿Qué le pasa? Bueno, mira, hay dos Y tres ¿Qué le pasó? Una Dos ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y me quedé esta última vez Muy cariño ¿Qué le pasó? ¿Lo vieron? No Ya Ya Gracias Hola para los amigos de CIMADRE Estamos acá En un lugar súper especial Acá en Argentina Estamos en el Instituto Superior de Ilusionismo Acá en el Bar Mágico Con el señor Roberto Fridas ¿Y su nombre? Ignacio Ignacio Por favor Quiero que vean Acerca la cámara acá Sergio Mira la cantidad de libros Que tiene acá este club Y creos de magia Y material de magia Que eso es De Propio de ellos De muchos muchos años ¿Cierto? Y es acá Donde el Instituto Realiza las clases Exactamente Exactamente ¿No? Sí Toda la parte de abajo Todo esto que está acá No está de conferencia Pero Bueno Después Obviamente Hay que dar algunos videos en VHS Muchas de las cosas Se editaron en DVD Después en DVD originales Algunos apuntes Y algunas fotocopias De cosas que no se consiguen Después bueno Hemos ido incorporando con los años Algunos libros Ellos estaban en un club Roberto me decía Que acá Ustedes Todos pasaron por esta escuela Claro Todos somos ex alumnos Ya te contaba La historia fue Nació así Cuando terminó la primera promoción El grupo Dijo Bueno Dejamos de vernos Entonces a partir de ahí surgió la idea De armar un club Para seguir en contacto Y así surgió el club Por tener ilusionismo Y como Condición casi sin ecuanón Es Tenés que ser Ex alumno de la escuela Para poder incorporarte Exacto Así En realidad es sorprendente Fíjate el techo Mirá el techo Mirá el techo de arriba Están todas esas cartas Están firmadas Políticos de artistas Muchos artistas Andidad de artistas Algunos han salido de acá Y Estamos contentísimos Por poder ver lo siguiente Así que nada Roberto Muchas gracias Gracias a todos por venir Sí De todas maneras por el saludo Gracias gente Un gusto de reconocernos Y bueno Nos alegra que nos hayan Nosotros hemos ido a visitar De esta manera La casa está abierta Para cuando quieran Los que quieran venir Serán recibidos Si Por tercer Por tercer Por tercer Estamos conveniente De que atroces Por tercer Ahí estamos ¿Cuántas maneras? Rápido también ¿Cuántas maneras? Estamos a ver ¿No hay pantalla acá? Cuatro ¿no? Cuatro ¿no? ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver si! Otra vez Estamos acá con Jorge García Un gran, gran Mago Argentino Que bueno Le va a sentir algo que voy a decir ¿no? Bueno Mi nombre típico Me parlo también como Jack Le quiero mandar un fuerte Un gran saludo A todos los armados chilenos Sobre todo la gente del Cimar Grandes colegas y seguramente nos va a tener uno mucho, buena magia, ¿no? Sí, sí, sí. Buena magia, ¿sí? Sí, sí, sí. Pero si vamos a tener una cosa fiesta, así que seguramente como no es bueno, me entiendo que mandaré cruzando. Vamos por allá. Sí, cruzando un gran, nos estamos viendo. Gracias a todos. Hola, seguimos aquí en el bar mágico y esta es la sala de Club Zap. Mira, se puede... Fíjate que ahí se siente el mago. Ahí se siente el mago. Y el público se cae en la butaca y todos vienen de arriba, así que es... Sorprendente. Sí, sí. Mirá, Norberto nos va a aprender... Esa es la mesa del mago, ¿sí esto? No sé, porque está acá algo. Es de la mesa grabando algo. ¿Sabes? Y mira como... Ahí está, mira. Puede ver que... que la luz da justo ahí donde está el mago y toda la gente que está acá ve el espectáculo. ¿Te acuerdas que está todo en la altura? Si todo hecho, paga la magia. ¿Dónde se me dijiste? Sí. A ver si se... Para... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce... Bueno chicos, de su parte tenemos la... la alegría enorme de tener... que sonaríamos con nosotras. Estamos en el barco de este coque... que es nuestra casa. Yo soy el presidente del Club Porteñero. Yo soy amigo. Un saludo para todos ustedes y adelante con la magia que... de esta burla. Bueno... Formando... y ahora estamos en el barco de este coque... y se ha caído el número 20... puede haber sido cualquier alegría. Pero si tenemos cualquiera... porque es una bomba... de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!